FL 454 es un modelo de tractor de la marca Caiman. Este tractor posee un motor de 4 cilindros y tiene una potencia de 45 caballos de fuerza. Los filtros de aire son bañados en aceite. Estos filtros se utilizan principalmente en este tipo de tractores debido a las condiciones extremas de polvo. Estos tractores agrícolas han sido desarrollados con tecnología y experiencia ítalo-alemán. Un tractor ideal para ser utilizado en el campo. Acople de tres puntos categoría 1. Capacidad de levante 1.200 kilogramos. Transmisión 4x4. Tractor plataformado. Tipo de freno multirisco húmedo. Tipo de dirección hidráulica. Ideal para realizar cualquier tipo de actividad que requiera de fuerza. Útil para la remoción de desechos orgánicos. Beneficioso para trasladar cualquier tipo de material de un lugar a otro. Tractor Caiman FL 454.